Jesús Villarreal Reina, Juan Ramón Udave y Miguel Ángel Valdés fueron algunos de los ciclistas que hace 5 años decidieron comenzar a reunirse para rodar por toda la ciudad. Desde entonces, cada viernes sin excepción, este grupo sale de la Plaza de las Ciudades Hermanas frente al Tratado de la Ciudad para recorrer todo Saltillo. Los lentos bike, como se hacen llamar, logran convocar cada semana de entre 20 a 70 ciclistas. Expertos, principiantes y familias realizan recorridos que van desde los 5 hasta los 15 kilómetros. Ya han establecido todo un sistema, se comunican por medio de radios y designan a bloqueadores, tienen su lenguaje y al símbolo de un puño en el aire se detienen o al grito de Bordeaux se alertan de posibles peligros. Los integrantes de este contingente cuentan que andar en bici les provoca un sentido de libertad, poder y valentía y que las rodadas de los lentos bike son una oportunidad perfecta para los que quieren comenzar a tomar la bicicleta como un medio de recreación. Y los invitamos todos los viernes antes de las 8 de la noche en frente del teatro para que se integren y vean ustedes realmente que es muy fácil una persona que sepa andar en una bicicleta. Nosotros hacemos las rodadas con mucha precaución, utilizamos los radios, tenemos gente bloqueadora y respetamos todas las indicaciones de tránsito para no provocar ningún accidente. Que también les invitamos a la gente que trae sus vehículos y nos ven, pues que se retiren un poquito, un metro y medio de nosotros porque a veces nos pasan y nos han tumbado. Informó para Enlace 13, Ariane Esquivel.